Una vez más, mis felicitaciones por este aniversario número 28 del distrito de Santa Rita. Muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, señores concejales presentes, la persona de Antonio Valdés, presidente aquí de la Junta de Sanamiento también. Muchas gracias por dar la oportunidad de poder estar aquí en este local para que de esta manera también podamos conocer mejor un proyecto que ya lleva muchos años de golpear las puertas, de tener fe en un proyecto que se ha iniciado en el año 2012 ya con la administración del señor Concepción Rodríguez. Y estamos dando nosotros oportunidad a este proyecto que creemos que es un proyecto muy, muy importante para el municipio de Santa Rita. En ese sentido también quiero saludar al ingeniero Dieter Klaus, también el director del proyecto del Ministerio de Obras Públicas y también a la empresa que está realizando el trabajo, el gobierno de los señores también que son conocedores de aquí de Santa Rita. Bienvenidos a Santa Rita en esta fecha tan especial para nosotros. Quisimos traerles el regalo de esta Santa Rita. Yo sé que ustedes nos van a traerles informaciones positivas, muy buenas, porque tanto estamos ya soñando en esto y tenemos fe de que esto se va a hacer realidad. Y siempre la primera es nuestro compromiso, ponerse en la contrapartida de lo que sea necesario para que este proyecto sea el mejor proyecto que sea en Santa Rita. Vamos a hacer lo posible para que este sea el modelo a nivel país, para que se pueda demostrar de que sí se puede en Paraguay hacer proyectos buenos, hacer proyectos que beneficien a la sociedad. Sabemos que hoy en día hay proyectos anteriores, muchas veces que dejaron mucho que desear, pero nosotros vamos comunados en el municipio de Santa Rita, aquí en Santa Rita, con el Ministerio de Obras Públicas, y que vamos a lograr que este proyecto sea la ley. Entonces, nada más, bienvenido aquí en Santa Rita, a la casa de usted. Bueno, dejarle en manos de ellos, ellos somos profesionales que nos van a estar explicando mejor en qué consiste este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente, desde la noche ya en el acto de pentejo que nos hemos sentido como en casa, muchas gracias por la invitación. Hoy nos toca traer, presentarles este proyecto que sí, si bien no querría hacerles un regalo, porque es algo que todos ustedes se merecen. Es nuestro trabajo hacer lo que estamos haciendo hoy, presentarles a ustedes este proyecto y hacer que esto se haga realidad. Este proyecto forma parte de un paquete de concepción de otros proyectos para otras tres ciudades, de Santa Rita, Orqueta, Azcara, Pecua y San Ignacio. Y la ciudad de Santa Rita fue justamente priorizada, no por ser empleado, sino por justamente evaluarnos las necesidades, la urgencia de implementación. Y hemos priorizado justamente la ejecución de este proyecto para esta ciudad. Es un proyecto que está financiado con fondos del PIB y de la cooperación del gobierno español. Y también una copartida con fondos locales. Y en cuanto estamos manejando, estamos en la etapa final ya de preparación de los pliegos de base, o sea, estaríamos llamando a licitación en los próximos, más o menos yo calculo, marzo, abril, o sea, yo creo que se estaría haciendo una adjudicación allá por junio, julio, más o menos. Yo estimo que las obras que estarían ya haciéndose, dificultándose en el segundo semestre de este año. Simplemente yo quería poner a consideración el conocimiento de todos ustedes. Y estamos muy orgullosos de poder comenzar este proyecto con ustedes. Es muy importante contar con la función del apoyo de la municipalidad, porque experiencias en otras ciudades nos han demostrado lo de que el apoyo interinstitucional es muy importante. Muchas veces hacemos obras que están muy bien diseñadas, muy bien proyectadas, pero que muchas veces, por ejemplo, hay sistemas de denaje o de desagüe locales que se taponan por una azura o lo que sea. Entonces, aquí se necesita un trabajo común. Yo desde anoche, en ese acto, estoy viendo que la ciudad de Santa Rita tiene una identidad y tiene una reunión peculiar, que me parece que es el ingrediente necesario para que funcione esto como una comunidad. Y si la comunidad funciona, este proyecto va a funcionar. Simplemente ese mensaje que yo quería transmitir, como, digamos, como una persona, no soy Jorge Santarricense, pero esa visión externa es la que yo puedo ver, puedo percibir, que es una ciudad muy juzgante y muy unida, sé que se identifica mucho, y ese es el espíritu que necesitamos justamente para que funcione, que se pueda más desviar. O sea, lo que quiero decir es que van a ver, tiene que haber trabajos posteriores de mantenimiento, hay que cuidar la plena de tratamiento, o sea, es algo que estamos construyendo, pero que luego hay que manejar y cuidar. Y es un compromiso importante, pero por otro lado, el impacto positivo que va a tener la población, y como ustedes, como bien decía, es un discurso ayer, nuestros hijos y las siguientes generaciones van a poder disfrutar y van a ser los verdaderos beneficiados de esto. No quiero hablar más, quiero dejar la palabra a los consultores encargados de hacer el proyecto, el consorcio IDEA, van a brindar detalles técnicos del proyecto, y bueno, muchas gracias nuevamente por la asistencia, por la atención. Buenos días a todos. Gracias. Sincero agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido de parte de la Municipalidad y también de la Junta de Sanamiento, que sin ese apoyo no estaríamos tan avanzados como ya estábamos para terminar prácticamente el proyecto de educación. Hay que resaltar que para el desarrollo de los proyectos siempre se tienen problemas para ubicar espacios y terrenos, por ejemplo, como para aceptar la planta de tratamiento o estaciones de bombeo, y en ese sentido hemos tenido un apoyo total de la municipalidad. Señor Intendente, que con rapidez ha solucionado, se han impulsado los cambios adecuados para el proyecto. Como explicó el ingeniero de Kraut, es parte de un programa mayor, y el objetivo es realizar el acantarillado sanitario de Santa Fe. El acantarillado sanitario está compuesto de tres componentes principales. Una red básica que va por la calle, una red condominial que va por las veredas y une las casas a la red básica, y la planta de tratamiento de suelta. Otro componente del programa es mejorar el sistema actual de agua potable, que si bien están en muy buenas condiciones en Santa Fe, hemos hecho algunas recomendaciones para completar algunas cositas que están pasando, como ser para rayos y generadores auxiliares que queremos incorporar a evitar cortes de luz donde fuera posible. Nuestro proyecto incluyó un estudio de la punta de allanamiento, la parte administrativa, y va a incluir recomendaciones y mejoramiento del organigrama para que se pueda adecuar a poder hacer el mantenimiento y operación de la red y de la planta de tratamiento. El proyecto abarcó toda la ciudad y se hizo un proyecto dimensionando la red para toda la área urbana de la ciudad, pero para una primera etapa se inició la zona más densamente poblada por restricciones presupuestarias. Y se encontró que esta área más demarcada dentro de la línea amarilla es la zona donde tenemos más población y es ahí donde se va a implementar la primera etapa de la red. Esa primera etapa va a durar 10 años. ¿Ustedes tienen que más más que expandir? ¿Yo con esta presentación? ¿A quién? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el área, la superficie del área humanitaria son 230 hectáreas y la red básica tiene 25 kilómetros que era la distancia que habíamos calculado inicialmente, iban a alcanzar los fondos de 5 millones aproximadamente que se tenían disponibles. La población de aquí a 10 años se estima que será 20.000 personas con 5.000 usuarios residenciales y 3.000 usuarios no residenciales, o sea, comercios. ¿Su dinero? Sí. ¿Las 230 hectáreas son tareas brutas o de neto más? No, es el área dentro de la manita. ¿Qué es? ¿A qué ruta? Ruta. ¿Incluye las calles, la plaza? Incluye las calles, la plaza. El proyecto de la red básica va a tener en total dos estaciones de bombeo en la ciudad y una estación de bombeo cerca del arroyo que cruza la ruta que lleva la planta, una parte más baja. Muy cerca del arroyo que cruza la ruta. Tenemos el terreno de la planta de tratamiento que tiene una superficie bruta, ahora sí, bruta total. Ingeniero, se refirió recién a las estaciones de bombeo, ¿las estaciones de bombeo ya tienen sus terrenos donados ya por el propietario? La municipalidad por nota envió una carta informando de que se tenían disponibles los terrenos solicitados para las tres estaciones de bombeo. ¿Son terrenos municipales? No. En algunos casos, en uno, dos, sí, en el tercer caso, para ser adquirido, ya la municipalidad tiene un acuerdo de compra-venta con el propietario y ya está aprobado su compra. ¿Todo terreno respetado es propiedad de la municipalidad? Sí, la totalidad del terreno es propiedad de la municipalidad. ¿Todo terreno respetado es propiedad de la municipalidad? El problema que tuvimos en el terreno de la planta de tratamiento fue de que inicialmente era un depósito de vecinos urbanos. Se tuvo que remover eso, la municipalidad se comprometió y cumplió en un plazo de seis meses de remover, y la superficie total de once hectáreas, debido a que es linda con el arroyo y que hay una planta de reciclado de desechos agroquímicos, en realidad tenemos una superficie útil de ocho hectáreas aproximadamente. En esa superficie de ocho hectáreas se estudiaron varias alternativas de tratamiento que fueran lo más económico posible, pero debido a la población de Santa Rita y al crecimiento previsto en los próximos treinta años, que según nuestra estimación va a estar cerca de los noventa mil personas, treinta mil años, no se va a poder hacer tratamiento dentro de esas dos hectáreas utilizando plantas de tratamiento comúnmente usadas en el Paraguay. Y por eso es un sistema mucho más avanzado, pero de sencilla operación, que va a ser el que vamos a proponer para implantar ahí en el territorio. Bueno, acá tenemos un primer presupuesto, no es todavía definitivo, pero ya digamos que está en un noventa y ocho por ciento lo que va a ser. Tenemos básicamente cinco millones seiscientos mil dólares entre red básicas y estaciones de monstruos. Después tenemos una red condominial que es el que va por la vereda de más o menos dos millones de dólares. La planta de tratamiento, dos millones ochocientos mil dólares. Suministro para mejorar la red de agua costable, ochenta mil dólares. Ahora tenemos un total de nueve millones y medio aproximadamente, que se le hará invertir en los próximos dos años. La planta de tratamiento, como les dije, fue depósito de residuo urbano y ahí se tiene una foto de lo que fue. En este momento está totalmente limpio y despejado, sin el problema. Acá tenemos el terreno que está siendo ocupado por la planta de tratamiento de residuo agrícola. que resta una hectárea y en relación más inundable y también la curva de trabajo que resta de tal manera que no sobran nuestras hectáreas. Bueno, para la terminación de la planta de tratamiento, la primera pregunta que le hice al ingeniero Fleitas, antes de comenzar, fue si estábamos obligados o no a cumplir con las normas paraguayas de medio ambiente. Porque creo que esta va a ser la primera planta del país que va a cumplir con esas normas. La segunda planta de tratamiento, es un agrícola que es el que es la segunda planta de tratamiento, que tiene que ser una planta de tratamiento de residuo agrícola. estamos obligados a reducir los coliformes fecales que son las bacterias que existen en el intestino humano que son indicadores de la contaminación y nosotros tenemos la obligación a reducir las bacterias a menos de 4.000 para cumplir con las normas, en realidad vamos a reducir sustancialmente más acá hay una vivienda, una manzana de la ciudad y podemos ver cómo va a ser el alcantarillado con lo vinal sale la tubería de la vivienda hasta la vereda donde se conecta a la tubería condominal que va por la vereda de la pasada ¿Cómo tener un registro por casa? no va a haber un registro por casa, un registro por casa en cada unión con la red condominial lo que viene de la vivienda se va a obviar a la red condominial por la vereda de un registro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!